¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy os traigo el bolso de mamá Nenuco. Este bolso tiene todos los accesorios para ser una verdadera mamá de nuestro bebé Nenuco. Venga chicos, quedaros conmigo y os lo enseño. ¡Comenzamos! Este es el set. Está indicado para niños a partir de 4 años. Incluye el bolso y un montón de accesorios super chulos. Venga chicos, voy a sacar todo y lo vemos. Y aquí tengo todas las cositas. ¡Guau! Son un montón. Este bolso tiene de todo. Mirad chicos, hay monedas, billetes y una tarjeta para ir a comprar. Unas gafas para mamá. Un biberón para el bebé con una tapa que se abre y se cierra. Un chupete de color rosa y fucsia. Un paquete de pañuelos de papel. Y hasta un teléfono móvil. Mirad, con teclas de verdad. Y por último, el bolso de mamá. ¡Guau! Es super bonito. De color gris plateado y rosa. Y mirad, tiene un osito. ¡Qué mono! El cierre tiene un brillante en forma de corazón de color rosa. Lo abrimos. ¡Guau! Es super grande este bolso. Tiene muchísimo espacio para guardar un montón de cositas. Mirad, tiene dos asas y una super larga para llevarlo colgado. Y por último, tiene tres bolsillos. Este, para meter el biberón. Este, para meter las gafas de mamá. Y aquí, meteremos el teléfono móvil. Y mirad, mamá lleva una foto de su bebé. ¡Qué guapa! Y ahora, ¿qué hemos visto el bolso? Voy a guardar todas las cositas dentro. Las gafas. El biberón del bebé. El teléfono móvil. Lo hablo. Y dentro voy a llevar. El paquete de pañuelos. El chupete de mi bebé. Un montón de billetes por si necesito comprar cosas. También mi tarjeta de crédito. Y todas estas monedas sueltas. Lo cierro. Y listo para irnos de paseo. Y ahora que os he enseñado el bolso. Vamos a jugar. Daniela, cariño, ¿qué quieres hacer hoy? Quiero ir de paseo, mamá. Vale, pues cojo el bolso. Y marchamos. ¡Bien! Ya tengo el bolso listo. Vamos, cariño. Te coloco en la sillita. Cojo mi bolso. Lo cuelgo en la silla. Y nos vamos. Mamá, tengo sed. A ver, que te doy el biberón que tengo aquí en el bolso. Toma, cariño. Cojo el otro. ¿Acabaste? Sí, mamá. Muy bien. Pues lo guardamos otra vez. Por si luego tienes más, ¿eh? Mamá, me compras un pastel. Sí, cariño. Cojo el bolso y voy a la pastelería. Buenas tardes. Quería un pastel para mi hija. Este de nata y fresa. Mmm, qué buena pinta. Le va a encantar. ¿Cuánto es? Dos euros. A ver que abro el bolso. Pues mira, diez euros. Y las vueltas. Que son cinco y dos, siete y uno ocho euros. Muy bien. Lo guardo en mi bolso. Y ya está. Cariño, ya he comprado el pastel. Aquí lo tienes. De nata y fresa. Como te gusta a ti. Gracias, mamá. Ya acabé, mamá. Vale, a ver que te limpio. A ver. Ya está. Seguimos de paseo. Mamá, quiero un helado. Un helado ahora, pero si te has comido un pastel súper grande. Quiero un helado de hielo, por fin. Bueno, pero lo último que te compro hoy, ¿eh? Buenas tardes. Quería un helado para mi niña. Un polo de hielo. Ay, qué bien de fresa. Perfecto, le encanta la fresa. ¿Cuánto es? Un euro sesenta y cinco. A ver. Mire, le voy a pagar con tarjeta. Listo. Muchas gracias. Pues me voy con el polo. Ya estoy aquí, mi amor. El helado de hielo. De fresa. ¡Qué rico! Ya terminé, mamá. Pero ahora tengo mucho frío. ¡Achú! 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 ¡Ay, cuántos moquitos! Espera, que cojo un pañuelo de papel y te limpio, mi amor. Ya estás. ¡Achú! 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 Voy a sacar el móvil. Voy a sacar el móvil y ahora mismo llamo al médico. A ver, voy a sacar la agenda para buscar el número de teléfono del médico. Me pongo mis gafas. Me pongo mis gafas. Bueno, pues ya está. Cariño, vámonos para casa. Espera, que suena el móvil. ¿Sí? Sí, tenía vez para mañana a las nueve. Ah, que pude ir hoy, ahora. Perfecto, pues ahora mismo vamos al médico. Gracias. Mi amor, vamos al médico ahora, que nos han cambiado la vez. No llores, mi amor, que ya vamos al médico ahora. Ya nos han cambiado la vez. Calla, cariño. Toma el chupete. Venga, vámonos ya. Venga, vámonos ya. Para cuidar de nuestro bebé Nenuco. Y ya sabéis, si os gusta el vídeo, manita arriba. Tenéis que darle a me gusta y darle a compartir. Y suscribiros a mi canal para ver más vídeos. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy os traigo el maletín Medical Chick de Nenuco. Es un completo maletín con un montón de accesorios para cuidar de nuestros bebés Nenuco cuando estén malitos. Venga chicos, quedaros conmigo y os lo enseño. Comenzamos. Esta es la caja. Este juguete está indicado para niños a partir de tres años. Y aquí tengo el maletín Medical Chick. ¡Guau! Es súper grande. Vais a parecer unos doctores de verdad. Y mirad chicos, estos son todos los accesorios que incluye el maletín. Son un montón de cositas. Genial para curar a nuestros bebés. Y aquí, por la parte de atrás de la caja, tenemos diferentes opciones de juego. Venga chicos, voy a sacar el maletín médico. Y lo vemos. Mirad chicos, este es el maletín médico. Es súper chulo. De color fucsia. Y tiene un asa para llevarlo de la mano a todas partes. Pero también tiene una banda para colgarlo del hombro. Y aquí, por la parte de delante, tiene un compartimento de color azul con lunares. Y si lo abrimos, ¡hola! Podemos guardar un montón de cositas. Y así es el maletín por dentro. De color blanco, fucsia y verde. Y ahora chicos, voy a pegar las pegatinas. Ya veréis que chuli queda. Mirad chicos, ya he puesto todas las pegatinas. Ha quedado súper bonito. En esta parte del maletín, tenemos una báscula para pesar a nuestro bebé. Y en la parte de arriba del maletín, tenemos este pequeño panel para hacer radiografías. Y si lo abrimos, ¡hola! Podemos guardar un montón de accesorios. Y si abrimos la parte de detrás del maletín, tenemos los informes médicos de los pacientes. Aquí el doctor apuntará los diagnósticos. Y mirad chicos, aquí tengo todos los accesorios que incluía el maletín. Hay un montón de cosas. Vais a ser los mejores médicos. Un teléfono móvil para llamar al doctor. Un termómetro para medir la temperatura. Un bote de jarabe. Y la cucharilla para tomarlo. La carpeta del doctor para apuntar los datos del paciente. Y también una placa para poner en la bata con su nombre. Unas gafas para el doctor. Un estetoscopio para escuchar los sonidos del corazón o los sonidos respiratorios. Un pequeño espejo para mirar la boca. Una jeringuilla para poner una inyección. Y por último, este paquete con escayola para poner al bebé cuando se rompa algún hueso. Y purpurina para decorarla. Y ahora que hemos visto todo, vamos a jugar. Daniela, está aprendiendo a andar con el tacatá. Le encanta correr por casa. Daniela, no corras tanto que te vas a caer. No mamá, no me caigo. Mira. Mi amor, te has caído. ¿Estás bien? No, me duele el brazo. Ahora mismo llamo al médico. Buenos días. Mire, mi bebé se ha caído y no para de llorar. Quería pedir vez para el doctor. Vale, estupendo. Ahora mismo vamos. Muchas gracias. Mi amor, no llores más que ya estamos en la consulta médica. El doctor ya te va a mirar. Ya verás que pronto te cura. Vamos a mirar si tiene fiebre. A ver, cariño, que te vamos a poner el termómetro. Uy, tiene 39 de fiebre. Doctor, ¿por qué tiene tanta fiebre? Ha sido por la caída. Cariño, también tienes una pequeña herida en el moflete. Ahora mismo te pone el doctor una tirita. Ya estás. Y ahora el doctor te va a oscultar. Muy bien. Está todo correcto. Ahora hay que hacerle una radiografía. Pero antes la quiero pesar. Pesa 7 kilos. Muy bien. Tiene el peso adecuado. Y ahora la radiografía. Cariño, ¿cuál es el brazo que te duele? Vale, levántalo. Este, me duele mucho. A ver, ponlo ahí. Tienes un hueso roto, mi amor. Por eso te duele tanto. Hay que escallolar el brazo. Cariño, ahora tú metes en la camilla. Que el doctor te va a poner una inyección para el dolor. Ya está, que no duele nada. Mi amor, ahora el doctor te va a escallolar el brazo. Pero estate tranquila que no te va a doler. ¿Qué tal, mi amor? El doctor ya te ha puesto la escallola. ¿Te duele? No, mamá, no me duele nada. Qué bien. Pues ten cuidadín, no muevas el brazo. No. Daniela, antes de ir para casa, tienes que tomar un poco de jarabe. Por si te pasa el efecto de la inyección. A ver, abre la boca. Muy bien. Cariño, como vas a pasar mucho tiempo con la escallola, vamos a hacer que sea más divertida. Le voy a poner un poco de purpurina. Un corazón. Hola, qué guay, mamá. Gracias. ¿Y cómo te has portado tan bien? Una piruleta de fresa. Hola, muchas gracias. Me encanta. Y antes de irte para casa, voy a cubrir el informe de alta. Hoy es 3 de mayo. Y tu nombre es Daniela. Y tienes todo correcto. Y ahora, Daniela, no te olvides, ¿eh? No puedes correr con el tacatá, ¿eh? No, no, no. Yo no vuelvo a correr nunca más. Muy bien. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el maletín medical chic de Nenuco. Ya veis que está genial. Tiene un montón de accesorios para curar a vuestros bebés Nenuco. Y ya sabéis, chicos, si os gusta el vídeo, manita arriba. Tenéis que darle a me gusta y compartir el vídeo con vuestros amiguitos. Y suscribiros a mi canal para ver más vídeos. Todos los días subo vídeos nuevos y así no os perderéis ninguno. Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal. Mira, hoy os traigo mi primer bolso de Nenuco. Este bolso está genial para guardar todas las cositas de nuestro bebé. Venga, chicos, quedaros conmigo y os lo enseño. Comenzamos. Este es el set. Y aquí tenemos el bolso con todos los accesorios. Son un montón de cosas. Venga, chicos, voy a sacar todo y lo vemos. Y aquí tengo todos los accesorios de mi primer bolso. Un pañal para mi bebé Nenuco. Una botellita de agua para que beba mi bebé cuando tenga sed. Un teléfono móvil super moderno. Una tarjeta de crédito para compras. Y un montón de monedas y billetes para gastar. Y por último, chicos, el bolso para la mamá de Nenuco. Es super bonito. De color fucsia, con corazones blancos. Y por dentro, también es fucsia, pero con lunares. Y mirad, también tiene un bolsillo para meter el teléfono móvil. Tiene un lacito de rayas azules y blancas. Y un colgante con flores. Una negra, una rosa y otra azul. Es super mono. Y ahora, que ya os he enseñado todos los accesorios, los guardo en el bolso. El pañal para cambiar a mi bebé. La botella de agua, por si tienes sed. El teléfono móvil, no se me puede olvidar. La tarjeta de crédito. Y también, un montón de monedas y billetes para ir a comprar. Y ahora, que ya he guardado todo, lo cierro. Y me voy a pasear. Lucía, cariño, ¿quieres ir al parque? Sí, mamá. Vale, pues cojo el bolso y nos vamos. A ver, voy a ver si llevo todo. El agua, el pañal, dinero, la tarjeta y el móvil. Perfecto. Ya estoy lista. Vámonos. Ya hemos llegado, cariño. Nos quedamos aquí, en el campo. Mamá, tengo mucha sed. Ya, es que ya hace mucho calor. Vaya sol. A ver, que te saco la botella de agua. Menos mal que la traje. Toma, cariño, bebe agua. Pues sí que tenías sed. Sí, mamá, mucha. Te queda una poca para después. Uy, llaman por teléfono. Es tu hermana Jimena. ¿Sí? Dime, cariño. Estamos en el parque. ¿Quieres venir? Pues dile a papá que te traiga. Venga, que te esperamos. Venga, un besito, cariño. Mua. Viene ahora tu hermana. Qué bien, mamá. Hola. Ya estoy aquí. Hola, mi amor. Hola, pues siéntate con tu hermanita. Hace mucho calor, mamá. Quiero un helado. No, no, un helado no. Que habéis estado malitas hace poco. Pues un pastel. Bueno, venga. Os dejo ir a comprar un pastel. A ver, que os doy dinero. Os doy unas monedas sueltas. Y os doy un billete por si acaso no os llega. Yo creo que con estos tiene que llegar para las dos. Tener cuidado con el dinero, eh. No lo perdáis. No, no, mamá. Jimena, tú compras el pastel de nato de fresa. Que ya sabes que el chocolate te sienta muy mal. Sí, mamá. Bueno, más te vale, eh. Que sí. Bueno. Mamá, ya estamos aquí. Tómalas vueltas. A ver, te han sobrado dos moneditas. Muy bien. ¿Y tú, Jimena? ¿Qué haces comiendo un pastel de chocolate? ¿Qué te dije? Mira a tu hermana cómo se lo ha comprado de fresa. Si sabes que te sienta fatal. Está muy rico, mamá. Ya, ya lo sé que está muy rico, pero no puedes comerlo. Venga, déjalo ya. Bueno. A ver, trae. Uy, pero si encima te has manchado muchísimo. Ay, ay, ay. Yo no sé qué voy a hacer contigo. Me encanta el chocolate, mami. Ya, ya lo sé. Pero no puedes comerlo. A ver. Me das agua, por fin. Sí, ahora te doy. Anda. No tenía que darte porque no me obedeces. Lucía, ¿qué tal está el pastel de fresa? Riquísima, mamá. Vale, pues cómelo. Y tú bebe agua. Ya se ha acabado. Entre las dos habéis bebido la botella entera. Teníais mucha sed. Mami, tengo el pañal sucio. Ahora. ¿Ves, cariño? El chocolate. Ya te dije que te sentaba mal. Pues hay que cambiarlo. A ver. Pues menos mal que he traído uno limpio. Me duele la barriga. Ya, ya lo sé, cariño. Es que no tenías que haber comprado el pastel. Tenías que haber comido uno de fresa. Uy, uy, uy. Esto está muy sucio. Ay, Jimena. Jimena se ha hecho caca. Jimena se ha hecho caca. Lucía, no te rías de tu hermana. Anda. A ver, cariño. Ahora te pongo el pañal. Espera un momento. A ver, que te limpie el culito. Ya estás. Y ahora ponemos el pañal limpio. Para la próxima. Tienes que obedecer a mamá, ¿eh? Sí, mamá. Bueno, a ver si es verdad. Pues esto ya está. Qué mala eres, que te reías de mí. Que no, que era broma. No os peleéis. Venga, chicas. Se acabó la tarde en el parque. Cojo el bolso y nos vamos para casa. Vale, mamá. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mi primer bolso de nenuco. Ya veis que es súper chulo. Y además está genial para guardar todos los accesorios y todas las cositas que necesita vuestro bebé nenuco. Y ya sabéis, si os gusta el vídeo, tenéis que darle a me gusta y compartirlo con quien vosotros queráis. Y suscribiros a mi canal para ver más vídeos. Y ahora, chicos, quedarse un poquito más conmigo, que voy a saludar. Hola, Paula María. ¿Cómo estás, cariño? Un besito muy, muy fuerte. Hola, Nelly Chimena. ¿Qué tal, preciosa? Un besito enorme. Hola, Brittany. ¿Cómo te va, guapísima? Espero que genial. Un besito muy, muy fuerte. Hola, Alex Hernández. ¿Qué tal, cariño? Un besito muy grande. Mua. Hola, Jade Cobos. ¿Qué tal, preciosa? Un besito muy, muy fuerte. Mua. Hola, Carolina. ¿Cómo estás, guapísima? Un besito enorme. Mua. Hola, Nicole Peguero. ¿Qué tal, preciosa? Un besito muy, muy fuerte. Mua. Hola, Dayana Iturralde. ¿Qué tal, guapísima? Un besito muy, muy grande. Mua. Y muchos, muchos besitos para Marty y sus hermanitos, Cande y Maxi. Mua. Hola, Mariana Velarde. ¿Qué tal, preciosa? Un besito gigante. Mua. Hola, Cindy Daniela. ¿Qué tal, guapísima? Un besito muy, muy fuerte. Mua. Hola, Belmaría Ponte. ¿Qué tal, guapísima? Un besito muy, muy grande. Mua. Y muchos, muchos besitos para Mía. Mua. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Os espero a todos en el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos. Chau chau chau